Realmente muy contento, obviamente que esperábamos más bote, pero con el pronóstico de hoy de la mañana, algunas personas tomaron sus recaudos, pero bueno, yo sabía que iba a estar bien, porque es normal que en Viedma suceda esto. Y bueno, gracias a Dios el evento de dentro salió, estuvo perfecto realmente, nadie, sin ningún tipo de contratiempos. Y bueno, en cuanto al evento en sí, debo agradecer que esto, porque realmente fue un esfuerzo de varias entidades, yo pertenezco a la Secretaría de Deporte, la Federación Renegrina, a través de la Municipalidad, Defensa Civil, El Cucho Encina y toda su gente, Agustina, que hicieron la parte de seguridad impecable, a la Bocha Pammer y a Pablito Perca, que nos dieron una mano desinteresada para el tema de la seguridad con las lanchas adentro también, que trabajaron en conjunto con Defensa Civil, así que gracias a todas las personas que vinieron, obviamente los palistas por venir a estar, si no fuera por ellos esto no se haría. Y bueno, esperemos que el año que viene salga algo mejor. La verdad que una regata hermosa, es diferente a lo que es el río, por ahí un poco más de emoción, porque el río tiene otra energía, otra fuerza, hay que tratar de sufrir a goles. La verdad que me fue muy bien, me pude... Contaba de dos vueltas el circuito, así que la primera nos vinimos con datos y pude mirar más o menos cómo se hacía, y la segunda, bueno, digo, me la fue a irme, y bueno, me pude ir. La verdad que la hemos pasado muy bien, es un espectáculo, y además hacerle honor con esta regata al nombre que es Héroes de Malvinas, tuvo como otra emoción, otra ponerle recordar, ¿no?, lo que fue la Guerra de Malvinas y homenajear a estos héroes que lleva el nombre, y bueno, y a todos. Creo que habían cinco héroes, y la verdad que fue... Esa parte al final fue muy emocionante, y bueno, aprovecho nuevamente a agradecerles por lo que dieron por la patria, ¿no? Sí, realmente muy contento, satisfecho, tener una sonrisa, digamos, disfrutar de la sonrisa de los compañeros con los que remamos, hicimos algo que realmente nos gusta, divertido, la pasamos bien, y rendimos homenaje a los que dieron todo por nuestras islas, así que es una manera humilde de, a través de nuestro esfuerzo, rendirles homenaje. Y lo más complicado es cuando se pica el mar, cuando cierta altura de ola, ya, bueno, se puede llegar a complicar, ¿no? Pero bueno, después como todo, es practicar y aprender a dominar las olas, ¿no? De eso se trata más o menos. Como todo, lleva su tiempo de entrenamiento, pero es muy, muy lindo. Vamos a do it. Gracias.